Hola que tal a todos gamers aquí en FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos a un video mas de FEMET Y bueno en esta ocasión que les quiero mostrar, bueno les quiero presumir Ah ya saben el FEMET Bueno les quiero enseñar que ya soy nivel 54 señores Por que les quiero enseñar esto Porque normalmente la gente cree que llegas al 50 y listo Y no, ya me di cuenta que no, yo creo que llegas hasta el 100 y pico Porque ya soy nivel 54 y sigo subiendo, ya soy especialización Como pueden ver aquí soy SR54 Vamos a la hoja de servicios Aquí podemos ver mas o menos para que se vayan dando una idea mas o menos como esta mi hoja de servicios Partidas ganadas 169 Abatidos 5000 Muertes 4300 Y las asistencias, las puercas asistencias 1752 Osea todas me las roban Todas me las roban Osea es increíble tener casi 2000 asistencias Es brutal, brutal Ahí prácticamente hay 2000 muertes Mías Pero bueno, que le vamos a hacer al FEMET que estas al lado Pero bueno soy 50 Especialización Hoy tengo la especialón La especialón Tengo la especialización La de La Stalker Que bueno En español sería mas o menos acosador O Si acosador Acosador prácticamente Y pues bueno solo que les quería mostrar eso Si quieren un tutorial De como subir rápido de nivel No olviden dejarme en los comentarios Y darle like a este video Y compartanlo Y también suscribanse Porque si no cuando lo suban No lo van a poder ver Porque no van a estar suscritos al canal Espero que de verdad te haya gustado este video Que lo hayas disfrutado Si es así No olvides que aquí arriba te dejo el botón de suscríbete Para que no se te olvide así grandote Para que no se te pierda Dale click y suscríbete al canal Para seguir recibiendo estos videos Que se hacen con amor Aquí abajo te dejo el Facebook El Twitter Y en el Twitter para que me sigas Obviamente Y en Facebook para que le des like a la página Y estés al pendiente de todo lo que hago Y las cosas relativas al canal No olvides darle me gusta Porque en este canal con tus likes Se salvar a las jirafas Son las que están en peligro de extinción Y aquí abajo Antes de que te vayas a ver tu novela Te dejo el video anterior Por si no lo has visto Ve a verlo Para que Pues bueno Para que lo disfrutes también Espero que de verdad te estén gustando Estos videos No olvides rolarlos con tus amigos En tu Twitter En tu Facebook En tu Metro Vlog En tu Hi-Fi En tu Pupi Pupi En tu donde puedas Rólalo con todos tus amigos Y espero que de verdad te estén gustando Los videos y el canal Yo soy Femeth Aquí me despido Nos estaremos viendo en otro video Y como siempre Espero que estés Super Mega Turbo Hosh Bye